A horas de que comience el segundo programa del Sálvame Media Fest, se ha aliado en plató por culpa de Lidia Lozano y Rocío Carrasco. Ayer martes 28 de junio, salía a la luz una conversación en publicidad de la colaboradora en la que muestra su opinión sobre la hija de Rocío Jurado y su participación en el festival. Para mí, Rocío Carrasco no es de Sálvame. Yo considero que ella no es del elenco de colaboradores, eran algunas de las palabras que soltaba la canaria. ¿Qué piensa de esto Rocío? Las dos coincidían en plató. ¿Qué pinta esta tía aquí? Eran las palabras que más le han molestado a la madre de Rocío Flores, pero aún así ha querido sentarse cara a cara con la colaboradora de Sálvame para brindarle su más sincera opinión. A mí no me afecta lo que diga Lidia. Ella tiene su opinión, comentaba. Rocío sí que ha hecho hincapié, como el resto de sus compañeros, que aunque no sea compañera de Sálvame, sí que es compañera de cadena y productora. ¿Qué pinta esta tía? La colaboradora los problemas judiciales que tuvo con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. La presión de dirección y la del resto de sus compañeros ha podido con la colaboradora, y abandonaba el plató jurando que esta noche no participaría en el festival. Rocío Carrasco, agobiada por la situación, ha ido a consolar a la canaria pero ésta salía huyendo. 10 minutos.es en 10 minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!